Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y atención esta noticia que dice que el gobierno recurrirá a las leyes de memoria del PP y de Vox ante la ONU, la Eurocámara y el Consejo de Europa. Señor Gómez, don David, es increíble que una ley una ley hecha por Bildu, como es esta ley de memoria histórica, una ley chequista en todos los sentidos la estén utilizando ahora de forma torticera para de nuevo sacar el fantasma de la guerra civil y sobre todo esto pasa porque en su momento no se hizo la guerra cultural y la gente no sabe la verdad de lo que pasó durante la república, durante la guerra civil y después. Bueno, yo creo que todos debemos entender que uno de los argumentos que ha usado siempre el socialismo y el comunismo que también se ha implantado en nuestro país es sin duda alguna sacar de paseo siempre a Franco, al franquismo, para poner a la derecha, digamos, de lo peor de lo que ha ocurrido en la historia y ellos como los pobres que sufrieron, digamos, la persecución, etcétera, etcétera. Bueno, pues fruto de este argumentario nos encontramos con que Pedro Sánchez se ha bajado de un avión y se va directamente al Valle de los Caídos a ver las exhumaciones, los trabajos de exhumación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Elecciones a la vuelta de la esquina, europeas, vascas, etcétera, etcétera y hay que movilizar al electorado. Entonces es una estrategia pura y dura de marketing político donde lo que estamos viendo en este momento es volver otra vez a intentar, digamos, acogernos a lo poco que nos queda ya, que en este caso son las exhumaciones, porque ya hemos sacado Franco ya tenemos todo fuera, ya hemos hecho una ley de memoria histórica que es terriblemente horrorosa, etcétera, etcétera y por lo tanto lo poco que nos va quedando es los últimos coletazos a los que nos agarramos. O sea, ojo, que importancia merece en este momento justo que el presidente del gobierno visite estas instalaciones antes de acudir a otros asuntos de Estado más importantes que pueda tener. Es única y exclusivamente una estrategia de marketing político, de movilización de bases, nada más. Bueno, pues para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Paz. Buenas noches don Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Vemos como Pedro Sánchez viene directamente de Arabia Saudí, dice que hay que hacer un Estado palestino y ahora saca de nuevo a Franco con el ministro Torres, que está, bueno, salpicado por un contrato de mascarillas falsas de 11 millones de euros. Se va al Valle de los Caídos con cuatro pan y aguas allí y hace directamente una película que verdaderamente yo creo que no le interesa a nadie, absolutamente, porque lo que le interesa a la gente es llegar a final de mes y sobre todo que se pare el golpe de Estado y sobre todo que explique qué hacía su mujer en un hotel en San Petersburgo con el CEO de Europa, por ejemplo, cosas que tiene que explicar. ¿Usted cree que esta ley que en su momento se aprobó es una ley que lo que pretende directamente es implantar posteriormente una dictadura con todas las palabras? Bueno, es que dictaminar desde instancias oficiales a golpe de BOE una verdad oficial sobre la historia es algo, no iba a decir nunca visto, pero habría que retrotraerse al Egipto faraónico. Es una cuestión que estaba ya olvidada, es una cuestión que los que tenemos más de 50 años nos consta, porque lo hemos vivido, que había una reconciliación plena en las familias y desde el 2004 se reabrió esta herida por una parte Zapatero y por otra la culpa de José María Aznar, que también condenó el levantamiento el 18 de julio y dio armas a la izquierda para ir construyendo esta memoria histórica luego democrática. Es un auténtico desatino, pero como tú decías, se utiliza, más allá de la atrocidad en sí, se utiliza como comodín, como bomba de humo para desviar la atención de otros temas. Cuando están acorralados sacan a Franco, que ya murió, si ha llovido desde el año 75, pues válgame Dios, y lo sacan para desviar la atención. Es un tema que a nadie con menos de 40 años le interesa. Lo que sí es verdad es que los que sí nos gusta la historia, pues se nos revuelve el estómago cuando se nos quiere hacer comulgar con ruedas de molino y entender y aceptar una versión de la historia que nada tiene que ver con la realidad ni con lo que pasó. Decías, Torres, el ministro que está salpicado por el caso Tito Bell y por el caso Mascarillas, decía que España es el país con más fosas comunes después de Camboya. Bueno, ¿usted qué opina de esto? Bueno, pues que es un auténtico delirio decir que España es el país con más fosas comunes después de Camboya. Se sabe perfectamente, recuerdo precisamente en Distrito Televisión estar con Partir Plató con Pío Moa, dio las cifras y no es que sea el segundo país, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Es una auténtica atrocidad reconstruir la historia al gusto del presente. ¿Cuántas veces ha habido fosas que han abierto al calor de esta ley de memoria democrática y las han tenido que volver a tapar porque los muertos no habían sido ejecutados por el Bando Nacional, sino por el Bando Republicano? El número de cifras no excede más allá de lo que sucede después de una guerra mucho mayor. Fue la represión en la Europa Occidental, en la Europa Oriental, ¿para qué vamos a hablar?, después de la Segunda Guerra Mundial con los colaboracionistas del eje, por ejemplo, en Francia o en Italia. Es un auténtico disparate, pero son disparates que al calor de esta ley se puede decir cualquier barbaridad en ese sentido. Pues señor Paz, un placer tenerle aquí con nosotros. Recibo un fuerte abrazo. Pues un abrazo para todos ustedes. Don Vito Aquiles, ¿qué opina usted que haya una ley en España que diga lo que tiene que pensar la gente y que la historia tiene que ser lo que diga un gobierno por ley? Bueno, a mí me parece sorprendente, ¿no? Como el gobierno de la nación está diciendo que la ley elaborada por Pepe y Vox en Castilla y León atenta contra los derechos humanos. Y lo dice el mismo gobierno que ha acercado a las cárceles del País Vasco, a los asesinos que mataron a sangre fría a más de 900 humanos en el 1960. Ese gobierno está hablando de los derechos humanos, los que acercan a los asesinos y los que pactan con ellos. Ya veis lo poco que le importa a este gobierno en los derechos humanos. Yo creo que la memoria... Esa ley la ha hecho el brazo político de la ETA. La han hecho los terroristas, sí. A mí lo que me parece sorprendente es que se hable de memoria histórica. Yo creo que la memoria histórica no existe. La memoria es la que tiene cada uno. Yo tengo la mía, mi abuelo tiene una memoria, los abuelos de mis amigos tienen otra, mi abuelo fue más procliva al bando nacional, los abuelos de mis amigos a veces hablamos al bando republicano y yo lo que no quiero es que se condene a mi abuelo a enfrentarse con los otros abuelos y que a nuestros antepasados se tengan que enfrentar por un gobierno que quiere dictar una memoria impuesta y sobre todo quiere dictar su visión sectaria y su verdad sobre la historia. Yo creo que los españoles tenemos que tener la libertad de decir a cada cual lo que nos parezca precisamente el pasado. Y yo creo que lo que quieren hacer es precisamente amordazar a los historiadores e imponer su visión sectaria. Y me parece bastante increíble como lo hace precisamente este mismo gobierno que es colaboracionista con el brazo político de ETA. Bueno, yo es que en este sentido un poco tengo que decir más que me parece un esperpento todo lo que se vive al respecto y la constante reinvocación de la guerra civil por parte de la clase política pero esto es como cuando los comunistas sacaron a Stalin del mausoleo de Lenin para poder seguir en el poder y lo mismo que hizo en su momento el Partido Socialista que no tienen más discurso que la lucha contra un sistema que ya no existe que ellos han heredado y del cual protegen los mismos males que ellos implementan. Es decir, a mí lo que no me deja de sorprender es que lo que quieran al final es matar al padre porque los vicios del sistema franquista en cuanto a la falta de libertad, concentración del poder se han mantenido incólumes y son los vicios que hoy en día de los cuales está abusando Sánchez para hacer lo que le da absolutamente la gana. En ese sentido, pues me parece deleznable que simplemente se quiera borrar la historia además por parte de partidos que tuvieran tan escasa presencia en la lucha contra Franco. El Partido Socialista no existía en la lucha contra Franco. El Opus Dei, a través de Rafael Calvor Serer y del Consejo Estoril, etc. tuvo mucha más presencia que el propio Partido Socialista que después tuvo que inventar a través del proceso de Sureznes. Entonces, bueno, pues como ha dicho el compañero Contertulio, esto me parece un instrumento, una herramienta electoral nuevamente igual que sacar a Franco del Valle de los Caídos para intentar lanzar el mensaje de que mirad cuándo izquierdas somos mirad cuán antifranquistas somos, etc. Nada más. Señor Araujo. Bueno, decía Winston Churchill, decía no hay mejor manera de hacer historia que escribirla. Y acto seguido se fue como Usar de su gracia majestad a la India a relatar toda una serie de ficciones, de victorias y demás, sobre todo victorias del mismo y gestas muy épicas. Lamentablemente, esto no es nuevo y como estamos analizando, realmente es una maniobra, una cortina de humo, es un momento ideal por todo esto que estamos hablando, que está sacudiendo a este gobierno con estos claros indicios y estas pruebas que están saliendo a la luz de estos clarísimos indicios de corrupción, es momento de sacar a Franco. O sea, esto es siempre lo mismo. Y bueno, ya la ciudadanía ya está espabilada con este tema porque también es cierto, don Jesús, que tenemos que presentarnos que realmente la gente no es la misma que hace dos o tres años. Yo por lo menos noto, hablando con, a mí me encanta hablar y soy una persona bastante sociable, me gusta hablar con mucha gente y veo a la gente muy despierta y con las pilas puestas en muchos temas. Yo creo que este tema de recurrir a Franco creo que ya está agotado, la gente ya ve venir a este gobierno en cuanto sacan a Franco, se sabe que es una maniobra de distracción y bueno, espero que realmente deponga esta actitud terrible y que realmente podamos seguir profundizando en las cosas que realmente interesan a la nación. Sobre todo, a ver, porque el PSOE son los que más tienen que callar, que son los mismos que dieron un golpe de Estado en 1934 y los que originaron la crisis del 17 que se saldó con decenas de muertos a menos de comunistas y socialistas. Así que yo al PSOE lo que le diría es que hable menos de Franco y hable también de su propio partido y de su pasado que es el más criminal de la historia de la democracia. Señor Gómez. Bueno, Franco, ese gran desconocido, ¿no? Ese gran desconocido que yo creo que nadie conoce y gracias a Pedro Sánchez, a Zapatero y con sus compañeros mártires pues estamos volviendo a revivir. Repito lo que decía antes, es decir, el PSOE y la izquierda lo que suele hacer generalmente es sacar de paseo, digamos, la historia a su manera para sacar rédito. Aquí hay dos formas de hacerlo. Una, en materia de estrategia política, pues vemos como efectivamente se avecinan unas elecciones, como decía antes, pero también en materia de cortinas de humo o para querer tapar asuntos, ¿no? En este momento el gobierno tiene muchos frentes abiertos que pretenden tapar y, bueno, pues tan importante es esta forma de tapar que lo que necesitamos es que esta televisión y otras están hablando de todo este asunto que probablemente, pues bueno, pues tapa otras noticias que finalmente es lo que pretende el Partido Socialista, ¿no? Acordaros cuando ocurría con la folclórica, ¿no? De repente pues llegaba Felipe González, nos arrestaba una folclórica o la echaba Hacienda encima y las revistas del corazón se dedicaban a hablar de pobrecita la folclórica que la pillaba Hacienda con el carrito en el lado, ¿no? Pues en definitiva esto es más de lo mismo, estrategia pura y dura. No nos sorprende, es que ha hecho un reportaje, Pedro Sánchez, en el Bailos Caídos, pues me atrevería a decirte que de más de media hora, donde tiene imágenes de todo tipo recorriendo pasillos, columbarios, recorriendo la cripta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Habría necesidad de todo esto? Pues desde mi punto de vista, no. ¿Qué veremos lo próximo? Pues no lo sé, a lo mejor veremos lo próximo, salir a Franco Domingo Rubio otra vez en helicóptero porque le interese a Pedro Sánchez o al Partido Socialista volver a sacar a rédito de algo así, ¿no? Bueno, yo creo que los españoles, como bien se ha dicho por allí... ¿Pedro Sánchez va a tumbar el Valle de los Caídos? Bueno, yo espero que no, espero que no, pero bueno, intenciones puede haber. Ya se habla de la famosa reasignación del Valle de los Caídos, ¿no? Bueno, el Valle de los Caídos no deja de ser un lugar de culto, un lugar religioso, entonces, bueno, pues no sé. Lo que yo veo es de intentar resucitar, yo creo que están intentando exhumar y tal, a ver si los resucitan, porque cuando tú quieres reconstruir la España y quieres vender que la sociedad actual es racista, es xenófoba, es machista, es decir, cuando quieres hacer un dibujo de que la España de hoy es la España de hace 80 años, pues tienes que intentar resucitar a esa España de hace 80 años. Creo que eso es también una parte importante de que hará... Yo creo que sería muy bueno, y le lanzo el guante al director de esta casa, que invite a Alex Navajas, ¿no? Que en definitiva trabajó muchos años en el Valle. Don David, espera un segundito, le voy a dar la palabra al señor Araujo. Bueno, que efectivamente, no solamente estamos constatando esto, don Jesús, a nivel político, lo estamos constatando a nivel incluso educativo. Se está adoctrinando a los niños en esta falsa historia, en este falso relato. Hay casos realmente escandalosos, por ejemplo, específicamente en Cataluña, se le está haciendo un relato completamente falso y ficticio, y sobre todo, eso sí que es delito de odio. Eso sí que es delito de odio, porque son educadores que están inculcándole odio a los niños, y además, no solamente el odio, sino que es un relato completamente falso. No solamente en Cataluña, estamos hablando ya también del resto de España, ¿no? Y esto realmente, cualquiera que pueda coger un libro de, bueno, de valores, todos estos libros, incluso hasta de religión, viene allí, lamentablemente, toda la historia completamente tergiversada, ¿no? Se tiran el día, diciendo que es muy malo, y yo, pues, no glorificaré a Franco en este programa, pero hablemos de hechos objetivos. Franco construyó miles de viviendas por toda España, inauguró los tres mejores hospitales de España, Franco se inventó la mejor seguridad social de Europa, y Franco también ayudó a construir los mejores pantanos que tenemos en Madrid, sobre los que se bebe el agua con mejor calidad de España, que es aquí en Madrid. Entonces, Franco era muy malo, pero Franco hizo cosas que ahora mismo parece ser que enrabietan y mucho a este gobierno. Con Franco decían que no había libertad y que había mucha censura. Es cierto, pero lo dicen los mismos, que nos censuran constantemente, que no nos dejan hablar, que no se puede preguntar y que establecen temas que son prohibidos. Así que, bueno, yo lo que me replantearía es que si Franco es tan malo, ¿por qué ahora se vive tan mal y con tan poca libertad? Y con Franco, pues, habría censura. Pero desde luego que no hemos mejorado mucho con esta gloriosa democracia. Yo no puedo ir en la censura, y desde luego eso lo digo, y mi maestro intelectual fue el principal opositor al franquismo, don Antonio García Trevijano. Lo que pasa es que la pregunta que hay que hacerse es, ¿tenemos que estar condicionando la vida de los españoles a través del franquismo durante los próximos 100 años? Esa es la pregunta que habría que hacerse. O sea, ¿realmente no hay problemas y hay circunstancias actuales, políticas, loficientemente trascendentales, para ocuparse? ¿Realmente tenemos que estar constantemente los políticos reviviendo el franquismo y poniéndolo de actualidad? Es que me parece infantil e irrisorio, pero bueno. Señor Gómez, termine usted ya con el tema. Termino, decía, voy a enlazar con lo anterior, pero primero con lo que ha dicho don Vito, que teníamos aquí el mejor agua en Madrid, agua que viene de Ávila en su mayoría del alberche y que los madrileños pueden beber con alta calidad porque nace en la Sierra de Agredos, entre otros sitios. Entonces, dicho esto, que es una broma... Dice que no se crea usted, dice el señor... No, hombre, sí, sí, se lo tiene que creer, porque eso es un hecho. El agua del Canal 17 II en su gran mayoría procede del alberche, del Pantano de San Juan, etcétera, etcétera, que es el alberche que en definitiva nace en Ávila. Bueno, dicho esto, decía antes que me hubiera gustado tener hoy en el programa a Donales Navajas, porque es un gran conocedor del Valle de los Caídos, trabajó en el Valle de los Caídos y nos daría una visión maravillosa. Así que yo le lanzo el guante a nuestro querido director para que le invite a analizar, porque él conoce muy bien lo que hemos visto a través de Pedro Sánchez. La verdad que todas las semanas participas, hablaremos con producción para que nos cuente esto. Pero mientras tanto, amigos, yo voy a darles una recomendación a todos ustedes, ya que Sánchez no tiene solución, que quiere tirar el Valle de los Caídos, que quiere llevarnos a un conflicto civil, por lo menos a todos aquellos que tengan problemas con el colesterol, pues yo le voy a dar la solución. Divecol Forte, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero nosotros sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora a coecima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Divecol Forte y acaben con el costerol. Señor Gómez, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Señor don Gabriel, encantado, mucho gusto. Hasta otra. Señor Gisbert, un placer. Fue un placer. Señor Quiles, encantado de tenerla aquí. Y siga dando caña al señor. Al hombre de la puerca y al otro. Grandes traidores a España. Grandes traidores a España. Yo lo tengo aquí. Grandes traidores a España, amigo. Más traidores que nunca los tenemos ahora. Nos vamos a despedir de todos ustedes recordándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¿Un analfabeto funcional? ¿Careces del más mínimo escrúpulo? ¿O simplemente quieres ganar dinero sin dar palo al agua? En nuestros cursos de sanchismo adquirirás todas las habilidades necesarias para triunfar bajo un gobierno socialista. Aprenderás a respetar a la prensa libre. Un grupo para esterar. Las sutilezas del uso del feminismo en las redes sociales. Y el correcto y ejemplar uso del dinero público. Te enseñaremos el respeto por la independencia y neutralidad de las instituciones públicas. Es que la fiscalía de quién depende. ¿De quién depende? Sí, sí, desde el gobierno. Pues ya está. Y además conseguirás amigos y amigas que nunca hubieras podido imaginar. Para esto no necesitas un profundo conocimiento de idiomas, a pesar de que te contratarán para puestos de proyección internacional. Yo soy Begoña Gómez, directora de The Africa Center. Ni tampoco realmente de ninguna capacidad especial o mérito alguno. De hecho, no hará falta ni que sepas hablar. ¿Me estoy explicando? Es que, claro, yo no sé explicarlo mejor. No lo dudes. Apúntate a un futuro brillante gracias a tu negra moral. Nota. Viajes en Falcon incluidos en la oferta. La segunda. Gracias por ver el video.